Alumnos del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec que integran Aguiluchos Marching Band asistirán al Festival Internacional de Bandas de Música de Giulanova, Italia, en donde llevarán a Puebla y México con su música. Juan Carlos Coasitl, director musical, dijo que recibieron la invitación para representar a la institución en Europa en el evento que se realizará del 31 de mayo al 4 de junio. Se siente muy bonito poder ir a otros países, tocar la música regional aquí y que la gente te reciba con mucho cariño y mucho afecto. La banda se integra de 240 alumnos de primaria y preparatoria, pero a Italia viajarán 95 alumnos de preparatoria y 7 maestros, quienes realizarán la presentación con un repertorio de música mexicana. Entre los temas destacan Guapango de Moncayo, Mambo 8, Sinaloense y Cielito Lindo. Ir a mostrar la mucha cultura que tenemos aquí para que la conozcan, para, no sé, es indestructible. Es mucho trabajo, pero se siente muy bien cuando amas algo o haces algo que te apasiona. En realidad es, se siente a gusto estar tocando. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.